Número 11, Turquesina de Monte Carlo Jaque del Rancho Navatista de Monte Carlo, Oscar Luis Caldera Número 11, Turquesina de Monte Carlo Con 40 meses de edad y con un registro certificado de Javacor Es una hija de Jaque del Rancho Navatista de Monte Carlo Centurión, su abuelo materno Su criador y propietario Arturo Berrocal Pasta en Criadero Monte Carlo, en Montería, Departamento de Córdoba Monta Oscar Luis Caldera Con el número 11, Turquesina de Monte Carlo Monta Oscar Luis Caldera Monta Oscar Luis Caldera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.